Tierra de campos, tierra del pan y al foz norte de toro, de cereales y barro. Amplia llanura de colores cambiantes, oleaje verde de cereales en un mar de arcilla, suaves collados, blancos tesos de cumbres planas, soledad desarbolada, pueblos que se miran unos a otros desde las altas torres de sus iglesias, palomares y casas que nacen del barro y mueren al barro sin distorsionar el entorno. Yoteando todo, la cigüeña. Estos rasgos son los definidores de tres comarcas tradicionales zamoranas. Y es que esta extensa comarca, que forma parte de la meseta castellana, es el resultado del depósito de sedimentos de margas, arcillas y limos, que durante las eras terciaria y cuaternaria dejaron los ríos en esta cubeta generada por los plegamientos cerciniano y alpino. Su paisaje uniforme de formas llanas o ligeramente onduladas, solo se ve roto en su interior por algunos cerros calcáreos, como el teso de la mora. Será en sus bordes oeste y sur donde se produzcan cambios geológicos y de relieve, especialmente en las proximidades del esla a partir de fontanillas de Castro y del duero desde Almaraz. Aquí vuelven a aparecer los esquistos, granitos, cuarcitas y pizarras, dando como resultado imponente roquedos, paisajes abarrancados y profundos cañones. Son los arribes del duero y los arribanzos del esla, que han sido aprovechados para construcción de presas de producción hidroeléctrica y de espectaculares obras de ingeniería. A pesar de tener en sus bordes ríos tan caudalosos, el interior de la comarca tiene una red hidrográfica poco densa y de escaso caudal, a causa de la permeabilidad del terreno y del clima poco lluvioso y con alta evaporación. El río que cruza la comarca de norte a sur es el Valderaduey, que procedente de las montañas leonesas, va a desembocar en el duero, cerca de Villagodio. Acumula gran cantidad de sedimentos detríticos, lo que favorece en su cauce y orillas la abundancia de juncos, espadañas y carrizos. Afluentes suyos son el sequillo y el salado, que desagua las lagunas de Villafáfila. Estas lagunas, de las que las dos más importantes son la Grande y la de Barillos, forman un complejo endorreico de gran importancia para la avifauna europea. Su origen está en la planitud del terreno, la escasez de la red de drenaje, y especialmente, la impermeabilidad de sus arcillas, ricas en sales. La profundidad es escasa y su extensión variable. Plantas ligadas a su ambiente salino son el taray o tamarisco, la roja salicornia y el guarrapo. Será a finales del otoño cuando aquí acudan, procedentes del norte de Europa, miles de aves migratorias para pasar el invierno. Ánsares, azulones, fochas, ave frías y un sinfín de especies en mayor o menor proporción dependiendo de los años. La mayor población corresponde a los ánsares, cuyos graznidos resuenan en el silencio del amanecer, cuando reposan en el agua, o comienzan su salida en busca de los pastizales en los que pasarán el día. Las rojas luces del atardecer contemplan su vuelta hacia el agua que les protege de depredadores. Espectacular es su regreso a los países nórdicos en auténticas nubes, cuando los fríos invernales decrecen. El entorno de las lagunas es el de toda la comarca, de tierras pardas calizas sobre sedimentos arcillosos. Son suelos profundos, neutros, pobres en humus, que retienen bien la humedad y permiten la penetración de las raíces de las plantas. Es terreno de vocación cerealista y forrajera, acorde también con el clima continental de la zona. Es el dominio del trigo y la cebada, de las amapolas, de tierras en barbecho, de rastrojeras, de encinares adhesados. Son terrenos que pastorean rebaños de ovejas, poniendo una nota de color blanco entre los tonos verdes, ocres, marrones, amarillos o grises de la llanura. Esta estepa cerealista también es territorio de la abutarda, el ave voladora más pesada del mundo. Vive en grupos durante casi todo el año, aunque será en abril cuando se reúnan más ejemplares. Pero la especie emblemática de estas llanuras es la paloma. Ella complementaba la economía familiar, proporcionando no sólo carne a su dieta alimenticia, sino también palomina como fertilizante e incluso se llegaban a aprovechar sus plumas. Y la inconfundible silueta de los palomares salpica todos los campos próximos a los pueblos, con sus múltiples formas. Su material de construcción es el del entorno. Por ello, dominan los realizados en barro, frente a los realizados en piedra, que se circunscriben a la estrecha franja próxima a los ríos Duero y Esla. De barro mezclado con paja es también el enlucido que se da a los muros exteriores para protegerlos de las inclemencias del tiempo, siendo frecuente un encalado final. La madera se reserva para los dinteles de paso, los aleros, y sobre todo para las cubiertas. Por último, se suele emplear el ladrillo para el recercado de puertas, para aleros, para los cortavientos y los motivos decorativos. Los palomares siempre aparecen orientados al sur, para evitar los vientos fríos. La misma finalidad tienen los cortavientos, dado el largo tiempo que las palomas pasan en el tejado. El interior de los palomares cobija en sus muros los nidales o nichos. Para la entrada y salida de las palomas se abren las troneras, que pueden tener debajo repisas. Y tan inconfundible como ellos es la silueta de las bodegas en torno a los pueblos. Esto nos habla de un extenso cultivo de la vid, que actualmente se ha reducido considerablemente, excepto en el Alfot de Toro, donde la comercialización de un vino de calidad ha incentivado la viticultura, con gran impacto en el paisaje. Junto a estos cultivos de secano, en aquellos lugares donde se han perforado pozos, hay una agricultura de regatío y pastizales para el ganado vacuno y el caballar. Agricultura que muestra todo su esplendor en las vegas sedimentarias del CEA, es la hiduero, con abundancia de maizales y plantaciones de choperas. Y para guardar las explotaciones agrarias aparecieron casetas de guardería y guardaviñas, alguna con bóveda de horno por aproximación de hiladas. Y donde aparece la piedra, huertos y prados se cierran con ella. Son las cortinas, tan habituales en la zona occidental de la provincia. Paisaje profundamente humanizado, en el que se pueden recorrer kilómetros sin ver un solo árbol. Y sin embargo, esta comarca fue un inmenso bosque de encinas y quejigos, con sotobosque de jaras, romero y tomillo, que primero por el pastoreo, y después por la roturación para cereales, quedó convertida en lo que es. Restos de ese bosque primigenio quedan en lugares como el raso, y en las proximidades de los ríos Duero y Esla. En el alfoz de Toro hay todavía buenas masas de almendros y de pinos piñoneros. Algunos al lado de los tintoreros zumaques, en las rojizas barranqueras que bordean la ciudad. Centro histórico y comercial de la zona. Con nobles casonas de piedra, que lucen alfices y escudos en sus enjutas, y cierran las ventanas con hermosas rejas. A su lado, la arquitectura popular de ladrillo macizo, con entramado de madera y soportales sobre zapatas de madera y columnas de piedra. En las riberas de los ríos Cea, Duero y Esla, crecen alisos, álamos, chopos, sauces y fresnos, dejando vegas y sotos de gran belleza. Como también lo son los parajes en los que los dos últimos ríos se abarrancan, y se funden en uno. Ríos en los que aún queda alguna antigua pesquera. Construcción de losas de esquisto y cuarcita, con aberturas laterales, donde se colocaban cestas de mimbre o redes para capturar los peces que pasaban por ellas. Y en medio de las campiñas, se han situado los pueblos. En general, pequeños. De casas adosadas unas a otras, formando manzanas. De calles rectas y anchas para el paso de los carros, y siempre en torno a corrientes de agua o a fuentes y pozos. Pozos de recios y toscos pretiles. Fuentes de raigambre romana. Monástica o popular. Y como capital de tierra de campos, Villalpando. Con hermosa plaza porticada y nobles edificios. Y raro es el pueblo que no ostenta el recuerdo de su antiguo esplendor histórico, en magníficas casas de condes, hidalgos o inquisidores, con blasones y gárgolas de dragones dominados por la Eucaristía. Pero el pueblo ya no vive en casas de labranza, hechas de barro en forma de adobe o tapial, revocado con una capa de barro mezclado con paja y frecuentemente encalado. Para proteger los muros de la humedad, se construyen zócalos de piedra o de canto rodado. Y para embellecerlas, se pintan los contornos de los vanos o las puertas y ventanas. Más excepcional es la decoración con motivos figurados. Como singular, también es el esgrafiado de motivos geométricos, que ostenta un buen número de viviendas del pueblo de Cañizo. En la zona entre Palacios del Pan y Almaraz, las casas son de mampostería de cuarzo y esquisto, reservando los sillares para el recercado de vanos. Y especialmente en el alfoz de toro, el ladrillo macizo es empleado en las fachadas como elemento distintivo y decorativo. Como complemento destacable, hay que señalar la labor de forja en rejas de óculos, ventanas, balcones, cerraduras, llamadores de puño o de animales marinos fantásticos. Las casas suelen ser de dos pisos, dedicando la baja a la vivienda y la superior a sobrado, para curar la matanza y como almacén de granos y de trastos viejos. Tienen corral, en el que se sitúa el pajar, la cuadra y la pocilga, con entrada independiente por portalones. En tierra del pan y en el alfoz de toro son característicos los pórticos de entrada, retranqueados respecto a la fachada, y frecuentemente con piso de pequeños cantos que dibujan con sus colores diversos motivos. Y todavía se pueden encontrar techos con vigas de madera, cardos, juncos y pajas de centeno entrelazadas para atar todo. O la singular gloria, sistema de calefacción bajo suelo, heredera del hipocausto romano. En resumen, una rica arquitectura popular, no exenta de belleza, integrada plenamente en un cambiante paisaje de formas llanas y de cielos azules, plomizos o cárdenos. o no exenta de belleza,